repostería. Ya llegó la hora de los olores ricos y ya tenemos aquí a nuestra chef Irma que hoy nos trae unas galletas en forma de corazón. Vamos a ver cómo le vamos a hacer porque ya me las estoy saboreando. Hola, hola, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas galletitas que ya están estamos empezando con los postrecitos ya para el catorce y todo para que estén al pendiente. Vamos a hacer hoy son como unos unas galletitas como centenario que las llamamos, pero las hicimos hoy en forma de corazón, ¿Sí? Para que este para que los puedan hacer de diferente manera y hoy traje unos corazoncitos para que estén al pendiente. Vámonos a ver. Los ingredientes. Cómo le vamos a hacer a ver los ingredientes. Cámara, por favor. Todavía no salen, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a necesitar mantequilla y margarina. Ahorita ya van a ver todos los ingredientes. Los ingredientes para las galletas, ciento cincuenta gramos de harina, cincuenta gramos de margarina, cincuenta gramos de mantequilla, cien gramos de azúcar glas, dos llamas de huevo, ralladura, y jugo de una naranja. Así es. Es todo lo que vamos a necesitar el día de hoy, ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con nuestras mantequilla o nuestra margarina y mantequilla, yo las tengo aquí un poquito suavizadas, ¿Sí? Las vamos a sí, de preferencia que estén a temperatura ambiente, que no estén tan tan frías para que las puedan trabajar mejor, ¿Sí? Este lo podemos hacer igual con la pura palita y se integra perfecto. Vamos a mezclar nuestra margarina y mantequilla primero, solas. Ahí está. Hasta que se integre. Vuelta y vuelta. ¿Sí? Que se integran un poquito. Después de este paso, vamos a seguir con el azúcar glas. El azúcar glas yo les les pediría y les sugiero que sea siempre cernida, para que le quiten todo aquel grumito que pueda tener el azúcar. O tamizada. O tamizada, así es. Muy bien. Vamos muy bien con estas clases. O tamizada o cernida, vamos a echarle el azúcar. Este sería el azúcar, ¿Va? Entonces se la ponemos aquí. Igual, vamos a integrarlo. Este, como les decía, no es necesario ni con, pueden hacerlo con batidora, pero yo no sugiero que las galletas las trabajen con la batidora, porque queda, la masa queda muy suave y tendrían que refrigerarla más tiempo para que puedan trabajarla. Así que no se preocupe, señora, si no tiene luz, no tiene batidora, pues lo puede hacer. Hasta con su manita las pueden trabajar, ¿Sí? Sin problema. Aquí ya llevamos margarina, mantequilla y el azúcar. Después de este, se irían nuestras yemas, ¿Sale? Aquí las vamos a integrar, nuestras yemas. Igual, mezclamos. Mezclamos. En forma envolvente. Envolvente, así es. Ay, muy bien, se ve que sí cocinas, ¿Eh? No, sí cocina. No tengo tiempo, pero cuando tengo tiempo, sí cocina. Sí cocina. Así ¿Qué tal te queda, Rico? Muy, muy bueno. Muy bien. Bueno, este vamos a integrar las, ¿Te acuerdas que llevamos aquí? Las margarina, mantequilla, azúcar glas. Y los huevos. Y las yemas, así es. ¿Sale? Ahora vamos a poner la harina. Mira, también tenemos aquí los ingredientes del relleno, que es chocolate, cajeta, mermelada, dulce de leche o azúcar glas. Sí, lo que lo que ustedes quieran ponerle, ¿Sí? Aquí yo ya le puse el jugo junto con la ralladura. Entonces. Te huele, por cierto, muy rico. Huele delicioso. Aquí este de aquí solamente vamos a integrarlo hasta obtener una masa suavecita. Si ven que la masa queda un poco más ligera o aguadita, en ese caso, lo van a, ajá, no le pueden poner al refri. Pueden ponerle harina, pero la pueden meter al refri unos treinta minutos para que les agarre consistencia. ¿Sí? Entonces, esta masa ya casi está integrada para poderla estirar y cortar, ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Esta masita quedaría más o menos como este tipo de aquí, ¿Sí? Esta yo ya traje muy poquito, pero es más o menos como esta consistencia, ¿Sí? Que ya no se me pegue y no se me pegan las manos y con esta es la que vamos a trabajar. Yo de este lado les traje ya para cortarlos. Aquí hicimos dos cortes con las galletas que es, vamos a hacer como en tipo sándwich, hacemos dos cortes de la grande y a una le vamos a cortar la parte del centro nada más, ¿Sí? Con el rodillo, planamos bien la masa. Con el rodillo así es, estiramos y ya cortamos, ¿Sí? Y ya aquí ya nada más quedaría mi corte. Estos los pueden volver a usar o los pueden también hornear así en pequeño. En chiquititas. ¿Sí? Y ya este sería la hora de horneado, lo vamos a hornear unos quince minutos aproximadamente. Ojo, estas, las las tapaderitas de arriba van a durar menos tiempo que las, lo de abajo, para que también lo tomen en cuenta, yo sugiero, horneen primero las bases y luego aparte horneen en otra charolita, las puras tapaderitas para que no se les vayan a quemar. ¿Y si se pegan, aunque ya estén horneadas? Sí, con el mismo relleno. A ver, vamos a ver. Y entonces de ahí pues ya sería ponerle nuestro relleno, ¿Va? Vamos a hacer una aquí si gustas. Ah, pues con el relleno se van a pegar. Sí, claro, con el relleno pega. Ahí que tenemos. Este es dulce de leche o cajeta. Ajá, así es. Ya pueden usar cualquiera de su preferencia, el que más les guste, ¿sabes? Como no está el padre, ahora me toca doble. Y te va a tocar a ti. A ver, ponemos la cajeta. Ajá, nada más se la vamos a integrar, ¿sí? Muy bien. Y ya nada más sería ponerle la, la, la tapaderita. Lo que podemos hacer, le pueden poner aquí, por ejemplo, azúcar glas, a la tapaderita que viene siendo esta o la base de arriba, le pueden poner azúcar glas, le pueden rayar chocolate, lo que, lo que mejor quieran. ¿Qué, qué hacemos? Ponemos puras tapaderitas o puras bases, tamizamos con el azúcar glas y luego ya la cubrimos, que ya sería este paso y ya quedaría nuestra galleta. A ver, prueba, prueba. Y acá están, terminadas. Muy bien, te quedaron muy preciosas, así es que hagan su canasta de galletas para el catorce de febrero, vamos a ver si es cierto que le quedaron bien ricas. Juanpi, a ver a quién le toca hoy. Muy rico. Vámonos al otro lado de estudio con Ceci mientras yo me como esta rica galleta. ¡Aplausos!